El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del hallazgo del cuerpo de una persona quien en vida respondiera al nombre de José Francisco Quiñones Villagrama, de 30 años de edad, con un domicilio en Gómez Palacio, presentando como causa de muerte asfixia por sumersión. Detallar que los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo del año en curso, cuando José Francisco, en compañía de sus tres menores hijos, se encontraba en el canal Sacramento, en el kilómetro 14, en las inmediaciones de la carretera interestatal Gómez Palacio-Tlagualilo. Y en un momento determinado, cayó accidentalmente al canal, no pudo salir a la superficie, por lo que, al percatarse de lo sucedido, sus familiares dieron aviso a los elementos de protección civil de aquella localidad, quienes rescataron finalmente el cuerpo a la altura del poblado San José de Viñedo, con los resultados ya descritos. Gracias por ver el video.